Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte del significado espiritual del vértigo. ¿Qué significa cuando nuestro cuerpo tiene una percepción como de que los objetos se mueven, que está relacionado con el oído interno? Lo primero es recordarte que si quieres saber el significado de este y otros síntomas, lo tienes en mi libro Aprende a Interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo que podrás encontrar en todas las librerías. Y nada, vamos adelante con el síntoma. El vértigo nos habla sobre todo de que estamos en una situación en la que sentimos que si vamos hacia lo que deseamos, algo que nos da miedo hacer, se nos va a desestabilizar nuestra realidad. Sentimos como que estamos pisando en arenas movedizas y que de alguna forma algo malo va a pasar si nos permitimos vencer nuestro miedo e ir hacia aquello que realmente deseamos. A lo mejor no sabemos si es realmente lo que deseamos, pero hay un movimiento de la vida hacia algún lugar que nos invita a actuar o al menos a cambiar la forma en la que estamos moviéndonos hacia donde vamos. Simplemente ese vértigo es la expresión, la expresión en nuestra mente de esas dudas y de esa percepción de que alguien va a creer que estamos desequilibrados, de que alguien va a creer que estamos haciendo cosas locas, cosas absurdas, que no son estables, que no son lógicas, ¿vale? Y nos estamos dejando invadir por esa percepción, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos el síntoma? Pues realmente mirar cuál es el miedo que hay dentro de nosotros, hacia dónde realmente queremos ir, cuál es el lugar hacia el que estamos yendo que no nos permitimos ir, que de alguna forma nos da miedo dar un paso porque, bueno, pues representa a lo mejor perder algo o abandonar una parte de nosotros o no saber hacia dónde vamos, ¿vale? Pues simplemente observa cuál es el miedo y permítete mirarlo. Es decir, vale, tengo este miedo, pero ¿qué puede pasar? Habla con tu miedo, pregúntale qué es lo que realmente te da miedo que pase. Y tu miedo, pues te hablará a lo mejor es un niño o una niña interior que te dice, pero es que y si hago esto, entonces ya dejo de divertirme, o y si pasa esto y todo sale mal. Y tú tienes que conectar con una parte de ti que sabe lo que es el amor y que le dice a esa parte de ti. No te preocupes, todo va a salir bien, yo voy a estar contigo, te voy a acompañar. Pase lo que pase, si hay algún miedo lo vamos a superar juntos. Si pasa algo que creas que es malísimo y irrecuperable, pues vamos a recordar que hay amor siempre, que todo va a salir bien, que pase lo que pase estamos yendo hacia el lugar correcto. No tienes nada de qué preocuparte. Y simplemente puedes dar ese paso, hacer algo, un cambio, ya sea interior o exterior, que refleje ese nuevo compromiso contigo y con eso que te está pidiendo tu ser de alguna manera. Ya verás que cuando lo hagas, las cosas simplemente se van a mover. Van a pasar cosas, alguien va a mostrar algo, algo que no sabías, vas a entender algo de ti y de repente descubres que a lo mejor sí querías lo que tenías y no querías el cambio, pero necesitabas hacer el cambio para saberlo. Simplemente es permitirte esa parte desequilibrada de ti. Aunque percibes como desequilibrada, puedes decirte frases como me permito hacer lo que parece desequilibrado o me permito desequilibrarme y hacer cosas nuevas y diferentes y confío en que van a salir bien. Me permito confiar en que la vida me cuida y me sostiene y me lleva por un buen camino siempre. ¿Vale? Cualquier frase que te recuerde que puedes afrontar tus miedos y que nada, por muy desequilibrado que parezca, está fuera de ti. Porque tú puedes ser cualquier cosa. No te tienes que dejar limitar por unas cosas o por otras. Y ya a partir de ahí, como dice la técnica TS, hacer la acción necesaria para dar ese paso y bueno, pues ver qué sucede y comprobar de las consecuencias, pues lo que realmente eres y lo que realmente quieres. Y nada, espero que te sirva. Como siempre, puedes saber más sobre este y otros temas en mi página web, losmensajasdetucuerpo.com, donde puedes encontrar tanto mi libro como otros servicios que ofrezco para conectarte con el camino de tu alma, con tu verdad y para volver a tu centro y a tu paz interior. Y puedes saber más también en mis canales de redes, Manuel Requena, Los Mensajes de tu Cuero. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!